Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Cámame, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Y calla y no le gusta adaptar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene, le da paz y lo esquiva Tiene su propio refrán, goza, vienen, cosas van Todo pasa sin afán, ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Entregar lo que le dan, buen y mal a Yin Yang Anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz Oye, que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Cámame, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Si cuando yo te beso, perro, ya te resumiré Estudia morbita contigo, no puedo soltarte Por tu cuerpo un movimiento y te quiero esponsarte Que no importa en compararte con cualquiera parte Te habla, yo te sé que parezco de mí Y yo te sé que sigas Sabes que tú tenés el único que no me activa Tú me hiciste un dano, así que yo te posí Amo, yo no te engaño Que tú te demuestra ligaria Más que me llamaste en el cuello Relo de tu cabello Lo siento cuando tú no estás Yo nunca había descontrolado tan bello A ti te hago medio Y no echo en la mitad de lo que voy a decir de ti Pesas hecha pa' mí No me puedo resistir Pues vámonos de aquí a aquí Solo me imagino tocarte Si más se vale a vos Y como tú me rojas Sea mal o sea El otro ya quiere enamorarte Quiero volcarte loca A mí no se ve cuando tú a mí me provoca Tu vibra es diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mí me envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que a mí me envuelve Estás hecha pa' mí Tú me resaltas Tú me��는, tú me inmensas Dejas de la voz ¡Gracias!